¿Os acordáis del maestro de 67 años que salió a defender una pareja y que casi pierde la vida, casi pierde la pierna y que ha estado luchando con su vida en distintas operaciones? Ese maestro que luchó contra tres delincuentes que a machetazos casi acabaron con su vida. ¿Os acordáis del maestro Chan? Bueno, pues este es el final feliz de una mañana en la que quien ha vuelto a agitar el avispero es Dani Esteve, de Desocupa. ¿Sabéis lo que ha pasado aquí antes? Cuatro chicos argelinos han cortado a un español. Un desastre, un desastre de convivencia. Español no respeto, dice. ¿Qué tenemos hoy Dani? Cuéntanos. Tenemos el tema complicadísimo de los argelinos en Gracia que rajaron y enviaron a la UCI al maestro Chan. Un grupo de argelinos de unos 15-18 que se hacen llamar la banda del patinete que se dedican al tráfico de drogas, a abusar y a apuñalar. Pero no solo eso, sino que son ocupas también. Y además ocupan, sí. Y tienen atemorizado a todo el barrio, a toda esa zona del gimnasio de Anaconda del Che Moraes. Violentos, súper violentos. Y van con sus navanjas, pero por la calle paseándose. Con sus machetes. Machetes, sí, sí, sí. ¿De día? De día, de día. O sea, que lo que vimos con el maestro del gimnasio es lo normal aquí en el barrio. Sí, 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 sí. Y además por la noche, esto era, se peleaban entre ellos, sangre. La policía, la policía y la Guardia Urbana han estado día sí, día también aquí, por la mañana, por la noche. Se llevaban a dos y salían cuatro. Es que yo no lo entiendo. Ellos se peleaban entre ellos, se drogaban y peleaban, se herían, tiraban las motos que estaban fuera aparcadas. Golpes, golpes, gritos. ¿Y te ha impactado lo del maestro, Che? A mí, bueno, a mí ya del mundo entero. Yo creo que son él, al margen de... Es un señor que sale con una katana de bonito a enfrentarse a unos tíos que ya le sacan un cuchillo por defender a un turista que estaba siendo robado. Al mismo tiempo, uno llama por teléfono, aparecen cuatro tipos con katanas, en las televisiones y en todos los periódicos de Brasil. En España, ¿en cuántos? Tú eres el primero que lo va a sacar. Vecinos ocupas de menos ya, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí, es que no se vive... Claro, usted los ha tenido al lado. Bueno, yo vivo arriba. Bueno, y qué horror, ¿no? Que casi matan al maestro Chan. Sí, pero ese chico, así, chico, donde hay esa puerta que hay ese chico de ahí, casi, ya veremos si pierde la pierna o no. Es que los echan a la calle. ¿Los echan a la calle? Mira lo que ha pasado con el maestro. Y están en la coña. Y a los dos días estaban fuera. Es que el fiscal pidió prisión inmediata y sin fianza. Pero el juez es el que ha dicho... El juez es el que dice que lo pone en libertad. A los cuatro. Es más, a los dos días ya estaban abusando de una niña de 14 años. Al día siguiente estaban enseñando cuchillos a los vecinos otra vez. Entonces... La justicia especial que hay aquí en Cataluña. Exactamente. Así que vamos nosotros para ahí a ver qué podemos hacer. Buenos días. Caballero, abra la puerta. Hola. Hola, buenos días. Abra la puerta, caballero. Seguimos hablando el otro día. Puedes abrir un momento, que hablamos. Vale, abre la puerta. Deja la puerta abierta. Suelta eso que tienes en la mano. Para afuera. Pon que esté para allá. Sí, sí. Ahora lo veis. Tranquilo. Vamos a ver. Este piso es un marrón. Tenéis que salir de aquí. ¿Ok? ¿No sabéis lo que ha pasado aquí antes? No lo sabíamos. Cuatro chicos argelinos han cortado un español. ¿No sabías? ¿Por qué te crees que venimos nosotros? A una fiesta de cumpleaños. Vamos, abogados, lo que nos hemos encontrado aquí es esto, ¿no? Que cuando no están delinquiendo, están delante del juez. Procedimiento por delito leve, denuncia de Mossos, identificación, identificación por Mossos, custodia de la persona detenida, documentación policial. ¿Quieres salir voluntariamente? ¿Sales voluntariamente? Vale. Este sale ahí. Pónmelo ahí. ¿Y como saben lo que hay, han decidido firmar e irse de forma voluntaria? Se van voluntariamente para evitarse problemas, porque les hemos indicado que están todos imputados en el procedimiento que se ha abierto en el juzgado de instrucción 24 hasta ahora. Papel de entrega de posesión. Y ahora salen fuera y uno por uno van recogiendo las cosas. Escúchame, este señor de ahí, ven aquí, es su hijo. ¿Lo entiendes? Bueno, pues ahora vas a coger tus cosas y os vais a tomar por culo. A la calle, ¿no? Sí, pero os vais tranquilos a otro sitio. Casi matan a un hombre aquí. Uno coge las cosas y sale, ¿ok? No os preocupéis. Hay un hombre casi muerto. Hay un hombre casi muerto. ¿Tú qué tienes? ¿Esto solo? Venga, coge la bolsa y para afuera. Vámonos. Vámonos. No me cuentes tu vida. Coge la bolsa para afuera. Venga, pues tira. Pues casi te metes un problema grande por dormir una vez. Tienes que vigilar dónde entras a dormir. Tienes que tener cuidado dónde entras a dormir. Porque este piso es un marrón. Tus amigos son muy malos. Os vamos a enseñar lo que ha quedado del piso con las reclamaciones, los antecedentes, las citaciones, el tema de los tribunales. Toda la basura. Así ha quedado el piso de los delincuentes que casi acaban con el maestro Chan, el héroe. El que salió a defender a un matrimonio extranjero al que iban a atracar estos que finalmente se escondían aquí con sus katanas. Parte de ellos se han marchado. Como veis, hay un montón de camas aquí abajo y ahí arriba tenemos otras tres. Me tocó alrededor de este viernes. Pues nada, el resultado de la agresión al maestro Chan es la desocupación, el desalojo de los argelinos que atemorizaban a todo el barrio y al vecindario. Español no respeto, racista, claro, es lo más fácil, ¿no? Sí, sobre todo llegar aquí te abordaban con el patinete este, te dejaban todo el tiempo la puerta abierta, entras y sales a su antojo, me tocaron la puerta hace como unos cuatro días. Claro, iban tomando medidas, iban subiendo, iban midiendo a ver dónde se podían colar más. Un desastre, un desastre de convivencia. Entonces hay que estar siempre con miedo de decir, hostia, a ver qué pasa, a ver hoy qué película tenemos. Allí vemos al abogado de Dani Esteve hablando con la policía. Y la policía, la Guardia Urbana. Dos unidades de la Guardia Urbana con agentes de incógnito, son los que están registrándolos en seres de los delincuentes que ahora se han quedado sin casa y por lo menos sin barrio en el que delinquir de momento. Final feliz para nosotros, final feliz para los vecinos, final feliz para el maestro Chen, porque esto se ha hecho por él. Final feliz, no sé si para la policía, pero sí para nosotros. Y la pena de tu Barcelona. Yo cada vez que vengo, yo estoy entrando esta mañana y ya me quiero ir. Claro que yo ya me quiero ir. Me da mucha pena, tío, cómo está esto. Es asqueroso. Es asqueroso. Que a nosotros, que a nosotros, Mossos, por una orden política, lo voy a decir, a nosotros Mossos, por una orden política, nos ha prohibido actuar. Y el que me diga lo contrario, saco un pantallazo. Que no lo voy a hacer por discrecionalidad. Pero los malos no somos ni nosotros, ni ellos, que a mí me prohíban actuar en una propiedad privada. ¿Por qué? Pues he actuado y lo hemos solucionado.